¿Los cambios estructurales que debe usted hacer si fuera presidente pasan por una reforma constitucional? No estoy de acuerdo, Pabla, te clarito. La constitución que nosotros tenemos nos permite perfectamente en nuestro país generar las oportunidades y avanzar. Esto no se trata de hacer cambios políticos. Si el próximo gobierno viene haciendo cambios políticos, se puso la soga al cuello. Tan sencillo como eso. Los venezolanos no estamos esperando cambios políticos. Estamos saturados de los cambios políticos. Porque en nuestro país en los últimos años lo único que hemos tenido son cambios políticos. Son leyes de contenido político. Son leyes para darles control al que ya tiene poder. Para darle más poder al que tiene poder. No para darle más poder a nuestro pueblo. No para darle... Los consejos comunales fueron muy buenos hasta el día que dejaron de ser controlados por el partido de gobierno. Ahí dejaron de ser buenos los consejos comunales.